¡Muy buenas amigos! ¡Estamos en The University de nuevo! Y... y se ha liado, ¿vale? Se ha liado, se me ha liado la cosa A ver como lo explico Bueno, pues el caso es que... ¿Os acordáis que en el último vídeo cogí y os dije? Voy a dejarlo, ¿vale? Voy a dejarlo ahí un tiempo ahí, a que van a hacer las cosas tranquilamente Y ya, si eso huevo me ocupo de ellos, ¿no? Bueno, pues... Se me ha ido de las manos ¡Sip! 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 Se me ha ido de las manos Lo escogí, dejé el juego en sí, ¿vale? Lo puse a paso en velocidad rápida, lo dejé Y me fui a hacer cosas ¿Qué ocurrió? Que volví, no sé A la hora, ¿vale? Lo dejaría como una hora, ¿vale? Me puse a hacer otro tipo de cosas Y en el transcurso de una hora, volví al ordenador Ufff... Se me hace duro esto, ¿eh? Pero... No sé que han liado, ¿vale? No sé que han liado Y... es que se le ha ido de las manos, ¿vale? Se le ha ido de las manos Vamos a empezar por ver... Esto de aquí, ¿vale? Que es el sistema de... De aprendizaje de las cosas, ¿no? Bueno, básicamente Andamos por esta zona de aquí Diría yo, ¿vale? He seguido ampliando cosas, ampliando, ampliando, ampliando De hecho, como veréis, este es el final, ¿vale? O sea, lo tenemos prácticamente Todo ya aprendido De hecho, espero que con un poco de suerte Hoy, si no terminamos de aprender todo Se nos quede a una cosa como mucho Eh... Bueno, pues os acordéis que la última vez Pues recogimos el tema de la paz Avanzamos un poquito Y... y bueno, han ido aprendiendo Aprendiendo, 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 aprendiendo Aprendiendo, aprendiendo Han cogido... Tenían dos... otras dos opciones aquí, ¿vale? Que era auge industrial O ecolismo ¿Vale? Ecolismo que no es alcoholismo, ¿vale? No confundir ese término No es que se me hayan vuelto todo borracho Sino que han decidido, pues... Ir a... a desbloquear todo... Todo ecológico Así que, bueno, pues esto básicamente Que... que es una de las cosas que cambia Dice, para que la civilización Abrace un futuro ecológico Deberá hacer... que no alcohólico, ¿eh? Deberá hacerlo de manera integral A partir de este momento la energía limpia Impulsará sus ciudades Y la conservación del mundo natural Será una prioridad El rápido progreso No vale la pena destruir nuestro plague ¿Vale? Es decir, que podemos desbloquear Pequeñas plantas solares Con lo cual ya podemos construirlas La otra opción era... A ver, las plantas de energía nuclear Oja... te vas ahí a tolo gordo Así que, bueno, he estado ampliando Un montón de cosas de menegi... de menegi... de medicina De... de... de cosas de fábricas No sé si me dejara verlo en este menú No, vale Bueno, pues venimos aquí Y bueno, ya sabéis que aquí nos queda... Tenemos alguna cosilla por ahí pendiente Pero todavía no tenemos de todo Aquí teníamos los parques, ¿vale? Se nos desbloqueó el tema del cine Los globos... eh... Y lo que viene a ser el... Lighthouse El faro Porque ya teníamos el... el cine desbloqueado Luego en el tema de seguridad Ya tenemos todo desbloqueado, ¿vale? La central de rehabilitación que la construí Ya le echaremos un vistazo Las comisarías, todo tal... Pin, pan... Nada nuevo, ¿no? Luego nos vamos al tema de las fábricas, ¿vale? Las fábricas todavía tengo que construir alguna Pero bueno, teníamos estados principales Y luego empezamos a construir... Que si la cementera... Bueno, pues ya tenemos la cementera Tenemos el faro de productos químicos Tenemos la... La electronic computer factory Tenemos el... Esto no lo tenemos Es mentira El fuel factory Tenemos la cristalería Tenemos el plastic factory Bueno, tenemos un montón de cosas factory, ¿vale? El factory está de moda Eh... Aquí, bueno, pues ya sabéis que tenemos todo esto Eh... Esto ya lo teníamos todo controlado Bueno, miento El general dosígenos no lo tenemos Todavía Y aquí... Lo único que se nos desbloquea es El tema de los paneles solares Que nos da más de 75 Eh... Da felicidad Y no cuesta nada Así que pondremos muchas plantas solares Y quitaremos... Me imagino que el general cinético No lo sé, depende del tema como vaya Y luego, pues bueno Teníamos universidades por doquier Cabaña de ingenieros El centro de declaración Que todavía tenemos que hacerlo El cementerio Si no lo han hecho ellos Cuidado Y tenemos desbloqueado el aeropuerto Vale, pues ya está De una Todo esto es lo que tenemos desbloqueado Nuevo De hecho, ¿qué me están haciendo aquí? Ah... Misiles tierra-aire están investigando Con esto os lo digo todo Bueno, yo ahora me voy a dar la vuelta Ligeramente, tranquilamente Como viene a ser la cosa Por cierto, estamos viendo el poblado De los compis de al lado, ¿no? Si, si, si Están en el neutral Por la cuenta que les traen Me voy a dar la vuelta Y... Tachananana Ya estáis viendo cosas, ¿no? Ya estáis viendo cosas Si, amigos Estamos en la zona bonita, ¿vale? Para que veáis Bueno, pues el caso es que ya han avanzado Han evolucionado Han terminado de... De construcciones No están todas ampliadas, ¿vale? Porque aún les falta cosillas Ya está el tema del cristal Y el cemento y demás Y da un poquito más lento Y... Y bueno, eh... Hemos sobrevivido a un montón de cosas aquí Que están... Que estáis ampliando aquí Por Dios santo No... No me deja ni señalarlo, ¿vale? Ah, os estoy haciendo click Y es que no me deja ni señalarlo Vete tú a saber qué es Por aquí Igual Hasta que no termine la construcción Me van a dar... Un poquito por ahí Bueno, por dicho esto Bueno, como veis Ah, bueno, pues el centro penitenciaria pensaba que ya habían terminado Pues no, no os lo voy a enseñar Ahora, ya veremos luego Bueno, un montón de fábricas que estaba haciendo por aquí Como recordáis Ahí siguen haciéndose Esta cual era Esta es la cementera Y... Y el resto que están ahí un poco a lo suyo Bueno, pues... ¡Ahí lo tenéis! ¡Menú rascacielos, niño! En un momento Se han plantado y han dicho Rascacielos patiques de crío Y rascacielos que nos han metido aquí... Bueno, voy enseñando poco a poco, ¿vale? Básicamente el poblado está como estaba Exceptuando que van ampliando ya... Es que no... No me deja, macho No me deja ver... Aquí sí me deja, ¿ves? El masaje, ¿ves? Están ampliando el masaje a falta de cristales Van a ir un poco lento con el tema de los masajes y demás Aquí quiere faltar... ¿Dos tíos? Pues venga Tú... Y... Tú... Por ejemplo Vale, y vamos viendo Las universidades Que creo que no las había enseñado ya fabricadas del todo Vale, las universidades creo que no han cambiado el diseño Está bastante guay Las banderitas Todo medio acristalado ¡Ojito! A furgoneta que me llevaba aquí la amiga Al cementerio a visitar ¡Ojo! A visitar a sus... Ah, no Que debe trabajar aquí Vale, no he dicho nada Pues llevaba un sombrero Y no llevaba ni nuestro sombrero que llevaba ella, eh ¡Ojito! Que cambian de ropa aquí como si nada Bueno, este es el primer rascacielos Primera super torre ¿Cómo lo llaman aquí? Torre residencial Agüita, eh Ocupa un montón de familias Van a tope Bueno, tiene un montón de cosas que mejorar evidentemente Porque está todo por mejorar Eh... Esto de aquí Era nuestro lago principal ¿Vale? Esto de aquí era nuestro lago principal Que como veis le queda un 8,7% de agua No sé que ha pasado ¿Vale? Esto era... Bueno, miento Uno de nuestros lagos... No, era el lago principal, sí Porque aquí están las cabañas de pesca Que por cierto Hacía un momento Antes de que empezara a grabar Estaban los corales y eso por aquí Ya no queda ni eso Así que tenemos un problema muy grande Y es que hemos agotado esta zona de aquí de agua Así que lo que vamos a tener que hacer ahora es buscar otra y agotarla Porque es que esto... Ojo... Ojo edificio por aquí también Bueno, tenemos 300 nuggets Con lo cual va bastante bien, ¿no? 300 pepitas Parece que las pepitas están comenzando sin impacto bajo... Vale, está la gente con... Con el tema del... Del... Estamos un punto... Un poquito por debajo, vale Espera, me voy a quitar Aquí justo lo veis ahí más o menos Podría bajar la silla Pero no lo voy a hacer ¿Puedo subir el cartel? No, no No, no puedo subir el cartel Bueno, como veis ahí Apenas... ¡Ahí lo veis mejor! ¡Ahí, ahí! ¡Aquí, aquí, aquí! Estamos un pelín por debajo, ¿vale? Ya lo otro sería por aquí Con lo cual tenemos un breve margen Pero ya empieza a enfrentarse... O sea, a enfermarse Por el tema del aire Eh... Bueno, pues básicamente tenemos que construir un montón de cosas El poblado está emergiendo a su nueva... A su nueva cara, ¿no? Ya veis que están ampliando las cosas Entonces, tenemos que poner... Bueno, entonces, no, espérate Lo más... O sea, lo primordial ahora mismo Es el tema del agua Que nos vamos a quedar sin agua Es que mira que agujeraco, loco ¡Uh! Eso sí, se nos ha quedado un desierto Que... ¡Ja! Estupendo Si no recuerdo mal, empecé... Efectivamente, a construir por aquí las... Las bombas de agua, ¿vale? Porque es que si no... Que no nos da, ¿vale? Cemento Nos falta cemento por doquier Pero tampoco quiero construir más fábricas de cemento Porque se nos va el oxígeno al garete Y muy rápido Falta de árboles la tenemos a menos 3 Y como tengo a tope lo que viene a ser... El... Espera... Vamos a irnos con... ¿Qué haces con la vida? Venga, que tengo a tope esto De la magia Así que le vamos a dar aquí los puntos de poder a tope Venga, que por lo menos... Ahí estamos Vale, va subiendo un poquito... De falta de árboles estamos a menos 1 Es decir, que los árboles que tenemos ya es lo suficiente Yo... No sé si podrá poner en plan a más algo Falta de árboles 0 O sea, que ahora es la producción de edificios Lo que nos estropea el panorama... Porque si yo ahora pongo otro golpe Me suma... Más 1 Vale, 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 vale Entonces si podemos contrarrestar mucho más los edificios Con el tema árboles Pues voy a seguir replantando como si no hubiese un mañana O sea, ya está Vale, ya hemos agotado todos los recursos Ahora vendrá alguien, lo necesitaremos y la liaremos Así que el tema del agua es muy importante Porque se nos puede complicar mucho la cosa, ¿vale? Pero bueno, de momento con árboles Que de hecho hay bastantes árboles por aquí Entre medias de las... De las casas y demás Que yo creo que han estado creciendo solos O lo han estado plantando ellos, ¿eh? Porque yo no recuerdo que hubiese tantos árboles Bueno, el caso es que estamos contrarrestando un poquito el tema del aire Con muchos bosques Hay más árboles de los que yo pensaba antes Pero bueno, da igual El caso es Que mientras que la gente muere por vejez Nosotros hacemos súper rascacielos Este es el templo Que este ya lo vimos Que estamos a tope Nos quiere la gente Nos adora Y más le vale que sea así El tema de... ¿Estamos sin líder? Porque la habrá palmado Habrá espichado Y teníamos por aquí... ¡Oh! Para abrir una caja Abrimos una caja Y este está pochísimo Esto lleva... Este es producto del coronavirus Que aún quedan retales por ahí Madre mía, yo no sé ni como eso ¿Qué llevas en la cabeza? Llevo unos cascos Madre mía Sí, sí Intenta rejuvenecerle Sí ¿Ya tenemos otros mil puntos? ¿Y no puedo curarle? ¿O esto se me ha quedado bugged? No puedo curarles ¡Qué fuerte! Esto está... Esto está en play, ¿no? Sí Vamos a ponerle a tope de velocidad Vale, pues el caso es que la cosa va bastante bien Tenemos muchísimos nuggets Las casas van evolucionando El tema de las fábricas es lo que tenemos que controlar Junto con el tema del agua Que ya no sé ni en qué zona tengo el agua En esta zona del agua Así que tengo que darle un poco de prioridad a esto ¿Esto qué es? Esto, sí Me deja la cabaña de constructores Vamos a priorizar la cabaña de constructores Porque si no todo esto se me va a ir al galete Así que... Priorizando esto No tenemos nada más para investigar Así que vamos a investigar ya Lo último de lo último O sea que yo espero que salís de este episodio Teniéndolo todo investigado Para que solo sea fabricar, fabricar, fabricar Construir Y mandar cosas al espacio Que ya tengo ganas, por dios ¿Qué nos queda de aquí? Espacio aéreo ¿Podrás llegar a las estrellas? Uno requiere una escalera muy largo O la capacidad mental Para darse cuenta de que probablemente Haya una solución científica más adecuada Eso no son mis nuggets Es incluso mejor Si dicho método científico requiere una explosión controlada Una explosión controlada a estos nuggets Que les he dejado una hora escasa Y me han secado un pedazo de charco enorme La avalización pronto podrá enviar vehículos Y maquinaria sofisticada al espacio Desbloquea El moderno centro De construcción espacial La vamos a liar ¡Vamonos! Ya está Y luego materiales futuros Que no se que hacen materiales futuros El Fiber Factory Ojo El avance de su administración Solo está limitado Por su tecnología y materiales Al desarrollador Verdaderos materiales futuros Los nuggets pueden ir mucho más allá De lo que antes se creía posible Y la turbina Nagetic Me gusta el nombre Turbina Nagetic Esto hay que patentarlo Si bien el ingeniero cinético Ya ha sido una enorme fuente de diversión No ha proporcionado tanta energía Como a todos les gustaría Un convertidor de energía mejorado Y una rueda Para correr más cómoda Le darán un impulso que les falta Desbloqueador Y con esto sería Lo último Y luego Requiere más cosas para un futuro Cuando sacan la versión completa A lo largo de este año Que aún no hay fecha prevista Pues yo diría que con esto Lo tenemos ya todo investigadísimo De la muerte Es que les he dejado una hora Y la que me han liao La que me han liao Ha sido pequeña Así que ahora nos queda Que no se mueran de sed ¿Vale? Tengo 540k ¿Vale? Aquí de agua almacenada Digo yo que nos dará Hasta que construyan lo otro Dicho esto Vamos a ver un poco Porque hay que controlar El tema de las fábricas Hay que ir poniendo El tema de la energía Que más o menos Bueno, la energía más o menos está bien A ver Intercambiar Sí, me gustan los intercambios ¿Tú quieres eso? Bueno, ya te... Ya te veré yo Si quiero eso o no Eso es esto por aquí A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos cemento Necesita... Es que necesitamos de todo A ver, si yo te pongo de esto Comida tenemos, ¿no? Sí, vale Yo te pongo... De esto cuánto tenemos No sé cuánto tenemos de esto Te pongo 21 Este simbolito no lo tengo Al menos relacionado Te pongo los 53 de aquí Y los 70 de cosas que me enseñas de aquí Vale, es mucho, ¿eh? Así que hay que tradear bastante Pero bueno De esto te vamos a poner 300 Y como veis no sube ni en nada 988 De aquí te vamos a poner 200 Vale, sube bastante Bien, 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 bien Y ya está Te puedo poner 100 de medicina Que ya me sube casi Con lo cual, sí Tormenta, ¿no? Sí, tormenta, vale, vale Está lloviendo Y... Te puedo dar... De esto no te puedo dar mucho Porque no tengo comida Te puedo dar 100 de comida, por ejemplo Y con esto tradeamos, ¿no? Perfecto, pues ya está ¡Hala! Y con esto, como veis ya Automáticamente esto ha empezado aquí a funcionar Todo lo que hemos cogido Un nuevo que no teníamos Va a empezar a gastarse en las cosas necesarias No sé por qué hago así, de verdad ¡Ojo! Mira Hemos dicho que no Pues sí os lo enseñamos Vamos a poner aquí Al centro de rehabilitación Solo tengo a un nugget Sin trabajar Bueno, tengo a 15, 17 nuggets ya en proceso ¿Cómo va nuestra población? A ver Pepita desempleada 44 ¿Y por qué no pueden trabajar aquí? Porque no tengan la formación necesaria Tengo como 3 universidades Venga ¡Pum! Ya está ¡Ahí! Lo tienes, perfecto Vale Pues... Visto lo visto Bueno, pues este charquito de aquí No, ¿este charco era el que teníamos al principio? Uf, ya no lo sé, eh Si este es el charco que teníamos al principio Ya no Ya sí, ya no Ya sí, ya no Estoy no sin vivir No, no era el del principio Lo confirmamos Bueno, otro rascacielos Que ha absorbido toda la parte fundamental de los materiales A ver, se supone que de hierro voy bien De piedra normal es la que ando un poco más calina Y madera también Pero bueno En refinado Aparte de que queda por mejorar Vamos bien, mira Esta es una de las universidades Por aquí que estás A ver, otra residencia Es que dejadme de ampliar residencias Por dios No hay una cosa que digas Por favor Priorizar Un botón que ponga Priorizar estructuras Y luego priorizar residencias O algo así Que puedas Compaginar Bueno, vamos a ir mejorando el tema del aire Porque es que si no vamos a liar Y nos vamos a poner a construir Aunque tardarán mil millones de siglos en construirlo Pero vamos a poner a construir Ahí, ahí Dale árboles Dale árboles Dale árboles Tope con los árboles Ahí Que no se diga que cuidamos el medio ambiente Ahora mismo tenemos en edificios Menos 16 Y en árboles Más 4 Con lo cual esto hace un total de 88 sobre 100 Que ya sobrepasamos Esta primera parte Vale, osea que guay Ahora mismo vamos controlando el tema Según se vayan terminando fabricaciones Tendremos que poner más árboles Dicho esto Ehhh A ver Tenemos que llevar un control De las cosas que tenemos Y las que no Bien Bien Tendrémonos en la vida Estructuras nuevas Como por ejemplo A ver Tenemos aquí la refinería Refinería El Steel Factory Claro, de esto tenemos que hacer más Pero no quiero ponerlas ahora Porque si lo pongo ahora Me van a requerir consumo de cosas que aún no necesitamos Con lo cual De momento nada A ver, por aquí que más teníamos La universidad está puesta Uff El centro este Es que el centro este Tengo la... ¡Hola! El centro este tengo la ilusión de poder tener un sitio para plantarlo Y yo creo que aquí va a ser... Es que ya está secadísimo esto Aquí con un poco de terraformación Así automática de esta No... No, no puedo ponerlo en el desierto Ni en la monta... Mira, en mitad así de la montaña No, pero aquí en la esplanada esta Sí Pues sería un puntazo que me dejasen ponerlo en este desierto En plan de que automáticamente se quedase liso Y me dejaran ponerlo, eh Sería... De verdad, sería estupendísimo Menudo solar que hemos dejado ahí Que por cierto, todas estas bombas Las vaciaremos Vale... Eh... Yo no sé si esto llegará a explotar o no llegará a explotar Pero yo creo que si lo construyo por aquí En plan... La zona de mandar al espacio Alejada de todo Es que se me puede ir de las manos esto, eh Le puedo ponérselo aquí al poblado de al lado, ¿sabes? Por si explota que puede hacer el poblado de al lado Y así por lo menos eso que nos llevamos Ojito, eh... Ojito que no sé dónde ponerlo ahora mismo Claro, ¿Dónde plantamos esto, tío? La nueva zona de agua que pusimos Puse un... A ver... Giramos, giramos, giramos Esto porque se ha quedado aquí Vale, esta es la nueva zona de agua Que... Está un poco complicado de llegar Y aquí está esto Vale, vamos a ponerlo aquí En esta zona, ¿vale? Está cerca del agua Y si no vale, también la vamos a poner aquí Pero bueno Como... Lo vamos a poner tal que así Lo vamos a construir... Aquí ¿Y qué me requiere? Un montón de cosas que no tengo Así que esto será con calma Como se va a hacer con calma Vamos a ponerle... Este es el aserradero A ver, este es la electricidad A ver... Cabaña de ingenieros Vamos a cambiar el icono de la cabaña de ingenieros Que no veas... La cabaña de ingenieros Tal que por aquí Para que vayan reparando las cosas Con calma, ¿vale? Con calma Bien, es que tenemos muchísimas cosas que ampliar Y mucho tiempo que tal Bueno, a ver... Estas bombas Estas bombas Ahora mismo En cuanto agoten Lo que viene a ser la producción de agua Las voy a cancelar De hecho... Aquí no me... Pongáis... Ningún tipo de mejora Porque esto los voy a ir quitando Con lo cual aquí no tiene que haber ningún destino De mejora de materiales Para absolutamente nada Vamos a quitar todas estas Fuera Fuera aquí también ¿Vale? Y... Y... Esto también Fuera la mejora de aquí Todo lo que hayáis metido aquí lo quitáis Que nos va a venir muy bien ¿Por qué? Porque, claro, aquí Población de peces cero Pues esto ya se puede destruir ¿Vale? Esto es... ¿Activar, desactivar? No, lo que yo quiero es... ¿Desea demoler este edificio? Sí ¿Desea demoler este edificio? Sí Vale, los... Oye, los nuggets habrán salido, ¿no? Ojo, mira... Mira el pez como que para abajo, ¿eh? Vale, pues... Se supone que los nuggets... Bueno, pues venís aquí Efectivamente, me organizáis los materiales Y largo de aquí, ¿vale? Porque aquí ya no hay más agua Nos hemos... O sea, es que hemos gastado todo el maldito agua Bueno, en fin A ver, tenemos... Estoy construyendo porque me di cuenta de un pequeño detalle Que... Que no lo he comentado Y es que... El tema de... De jardines y demás, ¿vale? Que, por ejemplo, aquí pone Santuario de la Ensoñación Primaveral Van... Están limitados, ¿vale? Yo, por ejemplo... Ya no tengo nada que investigar Eh... Cero de diez Vale De hecho están bloqueados Porque ya he construido, ¿vale? Los que he construido ya, por ejemplo El parque de Cupido Son cinco de cinco Ya me han dado cinco a construir Con lo cual está bloqueado El bastión de la abundancia Está bloqueado porque también he construido cinco, ¿vale? Esto... Hay un límite E igualmente esto nos va a quitar agua Pero vamos a poner porque estos... De estos si me deja construir todavía, ¿no? Y más dos al oxígeno Vamos a ir poniendo más también Es que les... Aquí Vale Que... Un par de parques por aquí Para que quede bonito La zona de lanzamiento Y un pozo Y un pozo Un pozo por aquí también Les vamos a meter un posito Que les dé agua Oh, qué bonitos son los pozos ahora, ¿no? Aquí Vale Eso es, eso es, eso es Eso es Eso es Vale, poco a poco Vamos a seguir plantando más Porque ya os digo Es importantísimo Que... Que sigamos plantando Para poder construir sobre todo Más tipo de... De refinerías Para ir más rápido Vale Vale Entonces, a ver Esto ya lo tengo petadísimo, ¿eh? Petadísimo Aquí Ojo Ojo aquí camuflaos Vosotros no seréis... ¡Oh! ¡Los Reaper City! ¡Ay, Dios mío! ¡Que van de camuflaje! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Los Reaper City! ¡Que estaban aquí camuflaos! Ya acabo de... No, pero tengo, 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 tengo Vamos a ver ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La venganza es mía! Ahora sí que sí ¡Uy! ¡Uy, cuántas cosas! ¡Cuántas veces he soñado! ¡Encontraros! ¡Qué mamones! ¡Si van de refugiados aquí, eh! ¡Con las lonas ahí, verdes! ¡Para que no les encontrase! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La ira se apodera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La que voy a liar! ¡Bien! ¡Je, je, je, je! ¡Bien, amigos! ¡Me han entrado hasta los calores! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Sí, sí! Mira, aquí hay una hoja Como diciendo... ¡Ay, yo me voy la que me va a caer! Este es su centro, ¿verdad? Pues ya no lo es ¡Ay! ¡Se me ha caído una chispita! ¡Qué descuidado soy! Los Reaper City Lo mismo me cargo muchos árboles Pero bueno Es lo que tiene Oye, nunca he mandado meteoritos, ¿no? ¿Cuánto es un meteorito? 300 ¿Cuánto tenemos? 374 ¡No será esta! ¡Mi mayor! Madre mía El fuego es... Bueno, lo mismo me cargo muchos árboles, ¿vale? Pero creo que va a merecer la pena Porque ahora cuando les cunda el pánico A los Reaper City Cuando han perdido Su edificio más emblemático Y piensan que están acabados Que es lo mismo si no me di prisa Están acabados antes de tiempo No saben lo que les espera porque Llegará mayor venganza ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Y esto es lo que pasa cuando te metes con mi ciudad! ¡Vamos! No sé por qué he hecho esto Pero me ha salido de alma ¡Sí, señor! ¡Oh, yeah! ¿Y no os pensáis que he hecho solo esto por cargarme a cuatro ciudadanos? Que sí Que sí Lo he hecho ¿Vale? Es porque además me llevo el premio de una cajita ¡Olé ahí! ¡Olé yo! ¡Hala! Ya está ¡Hala! Ya sabéis Y esto, eh... Pondré aquí un gran cartelón Diciendo Y esto es lo que pasa a los que se meten con mi ciudad Si queréis vivir en paz y en soledad No pasa nada Si queréis meteros con mi gran ciudad Esto es lo que os va a... ¡Ojo, ojo! Que nos estrellamos aquí con Vision Mañana ¡Bien! Pues ya sabéis Mi venganza está hecha ¡Ja, ja, ja! Que bien me lo he pasado aquí No hay nada más que investigar, ¿no? Así por... Por desahogar un poquito Y cambiar del tercio ¡Bien, bien, bien, bien! Nos hemos creado un pueblo entero Así Ya está todo Ya está todo No se me queda nada ¿Revisamos bien? ¿Sí? ¿Todo correcto? Pues ellos que no se alegran ¡Ja, ja, 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 ja! A construir más cosas Que si no va el tiempo ¡Uy! Si es que llevan 25 minutos, macho Si es que se me pasa aquí el tiempo ¡Pero veí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La, la, la, la! Mi venganza ha sido consagrada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juré que me vengaría! Y lo he hecho Así que como esto me da tanta alegría Mañana seguimos ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Menuda venganza, niño! Pues ya está ¡Hala! ¿Tendré para el próximo capítulo El cohete listo? No lo creo No lo sé ¡No lo sé! ¡Dios! ¡Para el siguiente! ¡Cohete! 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 ¡Cohete!